Señores, representando a la República Mexicana, llega el orgullo de México, ¡Saúl Canelo Álvarez! Para recibir a Saúl Canelo Álvarez, la gente lo quiere, la gente está con él. Usted lo escucha en este amarrotado escenario del Palenque de la Feria, en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, la gente grita, ¡Canelo, Canelo, Canelo! Es, sin lugar a dudas, el suceso en una muy elegante, muy, muy elegante bata, con tonos en leopardo, y ahí está ya despejándose de ella para quedar arriba del cuadrilátero, Ricardo Filito López. Le va a dedicar la pelea a Efraín, el Anacrán Torres, en paz descanse, y en honor de él, y para toda su familia, la dedicatoria de este combate por parte de Saúl, el Canelo Álvarez. En este turno estelar, doctor Alfonso Morales, aquí está el carismático Canelo. Efectivamente, Eduardo Camarón, escuchamos. En este enfrentamiento, México contra Estados Unidos, invito a los presentes a que con todo respeto, acompañados por la voz del Chiapaneco, Toto Ramos, y nos donemos nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Hasta acá es Brian Cabechis, el hombre del pelo, arraga el señor, la señora Car Alitos, está en su esquina como dato histórico, un asistente está ahí. Aquí tienen ustedes dos piernas de vista, la mano derecha de este cañero Álvarez bien plantado, un hombre que está invicto en el terreno profesional, un hombre que ostenta la tiara de los conspiracy Nickiолаidos, Y el primero que la tuvo fue en el año de 1971. Amando Muñiz, el hombre lecido en Cuauhtémoc, allí en Chipotle, que se naturalizó. Estadounidense para representar a los Estados Unidos en el año de 1968, Javier Según. Sí, de inmediato se nota el poder de los puños, de las manos de Saúl, el Canelo Álvarez. Ya tiene una tumefacción en torno al ojo izquierdo de Camechis. Vaya forma de meterle la mano izquierda a la mandíbula. Va a llevar la mano derecha. Es espectacular y lo agarró. Exactamente contragolpeando, lo agarró, recibiendo. Vaya manera de progresar. Desde que esta nueva figura del boxeo de nuestra República Mexicana y Televisa de Fuerte se lo presenta. Saúl Canelo Álvarez cauteloso, realizando el clásico round de estudio, pero ya sintió que lo conectó fuerte. Lo lastimó con esa mano derecha. No se precipitó y está haciendo las cosas bien, marcando su jab con la mano izquierda. Este golpe indispensable en el boxeo que sirve para mantener la distancia y a distancia a su rival. De manera, señoras y señores, que Televisa lo presentó. El 17 de enero del 2009, cuando enfrentó a Antonio Mazatlaković en la capital de la República Mexicana, la pena terminó al minuto 52. Acabó, Eduardo Camarena. Aquí estamos para el segundo round. Se van a cumplir 51 años de la primera pelea de boxeo profesional aquí en Tuxla Gutiérrez. Ernesto Figueroa le ganó al papelero Velázquez. Y aquí el Canelo está tratando de ganar rápido la contienda frente a Brian Camechis. No va a durar mucho la pelea. La pegada del mexicano se ha notado desde el primer episodio. Y la fragilidad de Camechis. Ahí está, con un recto de mano derecha, lo deposita en la lona para la cuenta de protección. Está lastimado Brian Camechis. Una buena combinación del Canelo que intentó abajo, pintando con la izquierda, y metió la derecha recta para depositar en la lona al norteamericano que está en malas condiciones. La gente se le entrega al Canelo Álvarez. El público le pide que vaya por el knockout en este segundo capítulo de la contienda. Fue de izquierda de Camechis, castigando la mandíbula del Canelo. Ahí está el derechazo recto de parte del mexicano. El tapatío conecta con la zurda. Ahora falló un gancho. Buscaba la mandíbula de su rival. Y la pegada durísima del Canelo empieza a hacerse notar otra vez con esa izquierda a la altura del flexo. Y la derecha sólida, dentro de la derecha, va a imponer en la lona de nueva cuenta de Camechis. Está muy lastimado. El norteamericano no debiera continuar, pero se levanta con valentía, con ese carácter, con esa incundia de los griegos. Pero ahí va el Canelo, con el instinto de los guiadores, para tratar de terminar la pelea. Intenta amarrarse de cualquier manera a Camechis. El Canelo va al frente de su lado, pero sin facilitarse. Y la gente que grita duro, 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 en este momento, en el que el Canelo Álvarez, Ricardo Filito López, no se precipita, y lleva las cosas con mucha tranquilidad. Haciendo el Canelo Álvarez, se ha convertido en un fenómeno deportivo. Más de 7 mil almas, se están apoyando en este palenque de gallos, de Tuxca Gutiérrez Chiapas al Canelo Álvarez. Observen ustedes, todos los pasillos inundados, no cabe ni un alfiler. Todos los pasillos llenos, gente parada, está allá un día hasta las lámparas, este bello escenario. Continuamos. Efectivamente, podríamos decir que está completamente lleno. No, está más todavía. Y la gente entregada con el Canelo, con este nuevo fenómeno de boxeo en tercero. En cualquier momento termina esta pelea. Abre con la mano izquierda el Canelo. Dañado ya el rostro de Camechis, el griego de oro, que recibe esa mano izquierda. ¡Vamos! ¡Sólido, fulminante, terrible! ¡Se acabó! ¡Se acabó con un solo golpe! ¡Terrible con la mano izquierda! ¡Una, una sola pincelada! ¡Que fue un martillazo! ¡Que fue demoledor! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y la gente! ¡La gente que se levanta de su lugar y no cabe de alegría y de felicidad por la derrota que le acaba de propinar a Camechis un sólido, poderoso, Saúl Canelo Álvarez, mi querido doctor Alfonso Morales. ¡Buenos! 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 A los 23 segundos del tercer round, presenta a ustedes al triunfador y rey del invicto, ¡Saúl Canelo! ¡Adiós! 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 Aquí está la victoria para el Canelo, victoria por knockout, sigue invicto con su paso ascendente en esta ruta doctor Alfonso Morales hacia la corona del mundo, va por el campeonato mundial y ahí está Felipe Bravo cuando lo levantan en hombros al Canelo la gente se le entrega aquí en Zucla Gutiérrez ¡I Herrn Zucla Gutiérrez y el IEP! ¡Y el IEP! ¡AMOS! ¡Con! ¡Mi Argh!